Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me haces tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roncar, pero no pueden con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi boom boom Con mi boom boom, con mi boom boom Por encima se me nota que me sobra el piquete Piquete Donde me par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta Y la tengo por la tía contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quiere un party Un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper ¡Hola! Pero ahora sí Gracias.